hola a todos queridos amigos cómo están espero que se encuentren muy bien en este vídeo quiero explicarles algo muy importante respecto al cobro a través de la billetera digital bien recordemos que existen tres billeteras digitales ya pe tunqui y vino y si este pago se ha dividido en dos grupos un grupo para aquellas personas que ya tenían sus billeteras digitales activas es decir ya tenían un este un aplicativo instalado en su celular seguramente que puede ser vinto un ki o ya pe y algunas personas que no tenían o que no tienen en este caso una billetera digital activa y que se les da la opción a que puedan ustedes afiliarse a una de estas tres billeteras digital te voy a explicar de acuerdo a los mensajes que sale a estos dos grupos diferentes de personas y vamos a ingresar aquí entonces donde dice consulta con tu dni y rápidamente vamos a colocar el número de dni y la fecha de emisión de una persona bien la fecha de emisión colocamos y aquí no soy un robot luego de eso acepto la política y privacidad y colocamos consultas y beneficiarios vamos a empezar en este caso la explicación con el primer grupo que te explicaba no esta persona por ejemplo al señor luis sale que le corresponde el apoyo económico y a napa y perú en este caso de 350 soles y él va a recibir el depósito a través de yape a partir del 7 de octubre en este caso a partir de la una de la tarde no entonces lo que tendría que hacer aquí el señor luis es verificar si efectivamente ya le hicieron el depósito este mensaje sale exclusivamente para las personas que ya tenían una billetera digital afiliada en este caso a su a su línea celular que en la cual son titulares no ahora vamos a mostrar los mensajes que le llega porque ya pe te mandó un mensaje de texto indicando que tú has recibido este bono ya napay y adicionalmente te da las instrucciones para que verifiques si efectivamente ya tienes el saldo depositado en tu billetera digital este es el mensaje de texto que te manda ya pe aquí como pueden ver dice ha recibido tu apoyo económico y anapay a través de yape ingresa al app dale doble clic al botón mostrar saldo y podrás ver el incremento de 350 soles bien entonces ese es el mensaje que dice ya pero tú vas a ingresar al aplicativo de yape como lo voy a hacer ahora y le vamos a dar clic aquí doble clic donde dice mostrar saldo obviamente que tú no vas a ver como una operación no se va a verificar como si fuera un depósito o como si alguien te hubiera yapeado no va a estar en los últimos movimientos directamente se va a mostrar en la opción que dice mostrar saldo dale clic ahí y vas a verificar que tu saldo se ha incrementado en 350 soles por ejemplo esta persona este tenía saldo cero como tenía saldo cero le han hecho en este caso este abono yape no aparecen los movimientos pero si aparece como saldo final así que esta persona ya tenía ese dinero si desea puede hacer transferencias a otros ya pero también si desea puede efectuar el retiro ese dinero como te expliqué en mi vídeo anterior cómo sacar ese dinero en caso deseas hacerlo no ya que solamente basta tener dni para hacer este retiro recordemos que ya pe en la opción de ya pe tienes que afiliarte solo con tu n y no con cuenta bancaria bien ahora te voy a mostrar el otro mensaje para el otro grupo de personas que también les ha tocado la visita digital bueno ya ingresé en este caso el dni y la fecha de emisión de esta persona y en este caso le sale el siguiente mensaje no resultados para gelente y se te corresponde el apoyo económico ya napay del 11 al 26 de octubre podrás validar tus datos para recibir tu subsidio económico a través de la billetera digital no en este caso lo que le indican a esta persona esto es el otro grupo de personas que no tenía una billetera digital activa no no la tenía entonces para este grupo de personas le dan la opción a que pueda afiliarse en este caso a cualquiera de las tres billeteras digital 21 que o ya pe o en todo caso si no desea recibir este este bono por diapé no hay problema simplemente a partir del 27 de octubre le van a cambiar de modalidad de cobro que puede ser quizás banca celular quizás cuenta de ni o de repente cobro directamente en ventanilla bien entonces como te explico este mensaje le va a salir a las personas que no tienen una billetera digital activa y en este caso esperarán a la fecha que le indique el mensaje que le sale para que puedan validar su billetera digital porque le va a salir una opción para registrar esa billetera digital que previamente han tenido que descargarse o si no quieren cobrar por billetera digital esperarse a partir del 27 de octubre que le asignen una nueva modalidad de cobro bien queridos amigos entonces ya sabes cuáles son estos dos mensajes que sale para este mismo grupo de cobro a través de billetera digital del bono y en la pay y este vídeo justamente era para explicarte ambas situaciones que seguramente tú te encontrarás en una de ellas esperando como siempre que te haya servido mucho este vídeo conmigo será hasta la próxima cuídense